Tengo tiempo para saber si en lo que sueño concluye un amor No te abrudes, llamas de amor Porque es entonces cuando las horas van a bajar El día de hoy es mi luz y mi sol Va a bajar la noche en el dolor Y nada más, más que el sol Es paz, no lo han querido No es allá de la luz 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 Y nada más, más que el sol Y nada más, más que el sol Es paz, no lo han querido No es allá de la luz ¡Gracias! 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 ¡God, po, 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 poكان! ¡Gracias! Pregesearch con el floreo Como mi sencillo Me estás borrando el aire Y no tienes un cuchillo Que estás cantando la canción Que le escribí Y me dedica a todos los estribillos Y yo Baby, me cansé De poner cero Fui como para brindar El mundo que te quiero Vivimos en vacaciones Y no estamos en el entero Quiero ser tu pasajero Y ya me cansé De perder tiempo Juro que lo conocí La vez que te vas lo siento La verdad no me importa Pero en la canto Como si no importara Como como si el mundo se lavara En secreto, papia, puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como si el mundo se acabara En secreto, papia, puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Muchísimas gracias Podría ser quien yo le bajé el hombre Podría ser quien yo aquí la dejé el lugar Con tan solo una caricia Con tan solo una caricia Podría ser quien yo recherche Podría ser quien yo le doy Podría ser quien yo le doy Con tan solo una caricia Con tan solo una caricia Con tan solo una caricia En secreto,限 opponent No creas por la misma manera, todo el tiempo voy a mostrarte que no puse las respuestas, que no puse las respuestas. Y si no haría recordarte, sabiendo que esa cuenta sin tener que sentirte, seguro que la ciudad vuelve a ti, seguro que la ciudad vuelve a ti, seguro que la ciudad vuelve a ti. Ah, ahora quieres escucharme, después que dijiste cambiarme, entiende que no tienes nada aquí. Ah, lo siento pero me das tarde, entiende que no puedes marcharte, entiende que ahora no tienes tiempo, tienes tiempo aquí. Música Música Podría ser que yo le bajé la luna, podría ser que yo ríe la luna Con tan solo una maricilla, con tan solo una maricilla Podría ser que no bajé tu gran vez, podría ser la que me dejé mi comida Con tan solo una sonrisa, con tan solo una sonrisa Porque ese miedo no me quedas por la misma pared todo el que le pudo Pido tu chica después, pido tu chica después, pido tu chica después Si te cumplió a mi corazón, no tomo esa vuelta conmigo Si te tuvieras la vuelta, si te tuvieras la vuelta Ah, 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 ahora quieres escucharte, la gente le quise escucharte, entiende que no tienes nada a ti, ah, 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 lo siento pero llevas tarde, entiende que no debes marcharte, entiende que ahora te tienes que ir, tienes que partir. Ah, 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 ahora quieres escucharte, la gente le quise cambiarte, entiende que no tienes nada a ti, ¡Gracias! 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 Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundos que se dejan, alcanzar y no verás, que lo que yo te ofrezco, se vuelve con prisionar, y tú te vas, jugando a enamorar, que enredas todas noches, entre historias que no sabía, hay que verás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Muchas gracias. Si te doy cuenta que es, que se despierta mi lado, y alota tú a mi piel, y me dejaste en mis dedos, y no intenté descifrar, y me enseñaste esta cosa, que no sé cómo no mirar, que ahora vuelve en mi lugar. Si te doy cuenta que es, que se despierta mi lado, y aleta toda mi piel.